El mundo no depende de ti, la relativa posición de la lógica, la ciencia, la incertidumbre y sus elementos se combinan para decidir. ¿Cuál es tu función en el tablero cuando todas las propuestas deben de tener sentido? ¿Cuál es tu función en el tablero cuando todas las propuestas deben de tener sentido? ¿Cuál es tu función en el tablero cuando todas las propuestas deben de tener sentido? ¿Cuál es tu función en el tablero cuando todas las propuestas deben de tener sentido? ¿Cuál es tu función en el tablero cuando todas las propuestas deben de tener sentido? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.